El fruto morí más largo, el fruto morí más largo Me quedé yo y me morí llovido, me morí llovido Me dije que mi amor y llena el dolor, me dije que mi amor Me quedé yo y me morí llovido, me quedé yo y me morí llovido Me quedé yo y me morí llovido, me quedé yo y me morí llovido Me quedé yo y me morí llovido, me quedé yo y me morí llovido